Para los que se rían, que lo intenten Que lo intenten Que me intenten y lo hago Es que hablar es muy fácil Me muero Te veo sudando ya, eh, bien, bien, venga otra, va Se le daría gusto a tu madre, ¿no? Muy bien, sí, la verdad, me parió bien mi madre Hostia Una, 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 te ayudo Esa Ay, 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 ay Maesina, me lo pongo más atrás Es muy alta, eh Eh Bienvenidos a este vídeo En el cual vamos a estar entrando con Andrea Esta vez va a ser un poquito más heavy que la última vez Que lo hicimos en un parque de calistenia y demás Qué miedo me das Que fue duro, ¿no? Sí, sí, sí Esta vez lo vamos a hacer un gimnasio y vamos a darle caña Lo malo de... Segurísimo Lo malo de este gimnasio es que la música está un poquito alta Así que por esa parte no vamos a hacer mucho Pero igualmente tendréis un vídeo súper entretenido Donde voy a machacarle al máximo Luego iremos a cenar, ¿no? Hombre, pues puesto Hay que comer Hay que comer Dentro vídeo vamos a darle caña a las piernas Intento número 2 de entreno de piernas Después del fatídico episodio en el fitnesspark Que haré un vídeo dedicado cagándome en la madre de fitnesspark Y exponiendo lo que nos pasó Y la verdad que fue... Me voy a borrar Una mala experiencia Nos hemos venido a una activa club Nos han recibido muy bien Muchísimas gracias Y vamos a darle a un entrenito de piernas Voy a machacarle al máximo El brazo ya lo tengo musculado ¡Ojo! Vamos a ver qué tal Vamos a hacer con una prensita Que esta es pendular Y viene muy bien Porque así Andrea podrá coger mucho peso Y así podemos romper el patrón O no de intensidad Teniéndome aquí Cuando entrenas con alguien Pues evidentemente siempre se puede dar un poquito más Miedo me das Venga Aquí los pieses Sí, muy importante El culéle siempre pegado aquí ¿Vale? Y de ahí no sale Vale Ok Ahora Un poquito para afuera las puntas Y tú un poco más abierta Porque tú eres muy grande Así Un poquito menos Aquí más o menos Así Importante Las rodillas No se tienen que converger para adentro ¿Vale? En ningún patrón de sentadilla Que esto también lo es Pero se tienen que ir para adentro ¿Vale? Vale Entonces Ya sabes cómo funciona esta máquina ¿No? Sí Empujo Eso es ¿Y cuándo hago? Primero vamos a calentar un poquito Se me rompe el patrón Ha sonado un crack Sí Y con esto va sobrada ¿Verdad? Sí Una cosa muy importante es Interiorizar en la mente Que tengo que tirar con el talón ¿Vale? El talón no se tiene que levantar Vale Vamos con cuidadito ¿Eh? Venga Arriba Sí Bien Fácil Vamos Bueno Bien, bien, bien Muy fácil Aceptable Dos Vamos Tres Arriba Vamos Venga estoy contigo Cuatro Muy bien Vamos Cinco La técnica perfecta ¿Eh? Seis Vamos, vamos, vamos No puedo Sí, 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 sí Te estoy ayudando Estoy tirando yo Siete Venga otra Vamos Ocho Arriba Vale Ahora esperate No lo dejo No, 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 no Te cayó uno más ¿Eh? Yo puedo Sí, 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 sí Te cayó uno más Pica ¿Eh? No, mañana no se va a levantar ¿Eh? Vamos Andrea hay que ganarse el esmorzarette El esmorzarette hay que ganarse el bocadillete el bocadillito hay que ganarse ahora otras 8 porque ahora vamos a hacer bien lo de la respiración y ya verás que se nos va a resolver 1 no bajes tanto vamos eso es, 2, arriba la rodilla es separada si me concentro en respirar no me sale arriba muy bien 3, vamos 4, arriba bien, vamos 5, sube venga, te ayudo ahora otra vez en que esto no vaya para adentro esa es buena venga, otra esa es buena te veo sudando ya, eh, bien, bien venga, otra, va, estoy contigo arriba buena muy bien muy bien vamos, vamos, primer ejercicio es solo, eh vamos me vas a tener que llevar ahora me vas a hacer menos mal que levantas peso jajajaja o sea, si me desmayo y me puedes coger, no, no me jodas otras prensas que evidentemente no se puede levantar tanto esa máquina tiene mucha polea y el patrón de empuje te le da también facilidad para levantar tantos kilos o sea, en otra prensa yo no levanto eso me convalidan primero de parir sí, más o menos duele mucho parir duele sobre todo cuando el expulsivo parece que te estén quemando debajo bueno, es que bilate eso como para una cabeza es... a ver, yo lo sentí todo porque yo no me puse a titular ostras, tú fuiste Raúl o sea, tú fuiste nada a tope y yo lo sentí todo eso te digo que duele es soportable es soportable el embalaje para una mujer, sí el parto pero no te desmayas del dolor no porque estás pensando en que tu hijo nazca pueden más las hormonas de... como el hichito materno al gana al dolor sí es que quepa una cabeza por ahí, es una locura mi hijo peso 4.300 kilos, además imagínatelo pero entonces era grande unos 50 centímetros de niño y encima con una cara de bollo que no veas o sea, que sí duele madre mía no me duele si pudiste con eso Andrea si pudiste con eso para los que se rían que lo intenten que lo intenten que lo intenten que me digan y lo hagan que hablar es muy fácil, ¿no? hay muchos hate en redes hay muchos... a lo tú, ¿no? os invito a todos a hacerlo vamos, sin despegar el culo, ¿eh? y aquí vale vamos una, fácil vamos dos, fácil un poco conectado tres fácil vamos vamos cuatro, arriba bien vamos cinco, arriba vale ahora aquí, tranquila coge aire venga y bajamos sube mira qué fácil está, ¿has visto? vamos a hacer lo mismo, va ¿has visto qué bien? y suelta aire sale sobrada venga, una más estoy contigo vamos vamos arriba esa muy bien muy bien lo sabe súper bien me muero vamos a continuar con la siguiente máquina de tortura vamos a hacer tres series aquí Andrea ya está reventada un poquito nada más solo necesito un poquito de oxígeno ya el resto da igual la posición de los pies igual que antes, ¿vale? así, ¿no? que estés cómoda, eso es y aquí, más importante que allí que esto se respete, ¿vale? que los lleven para dentro y el lumbar pegado al respaldo siempre ¿vale? y hasta cuando hasta baja espérate no puedo bajar yo aquí, ¿eh? me tiemblan las piernas mogollón ya estás cao ya estás cao ostia, si tengo que bajar más, no subo venga, yo te ayudo, va ostias vamos respétalo de las rodillas venga, te ayudo a subir arriba eso es arriba tres eso, venga, te ayudo vamos va, 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 va cuatro, arriba eso es vamos, vamos, vamos sale, sale, estoy contigo vamos sube, empuja 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 venga, una más vamos eso arriba no me recortes el recorrido, ¿eh? eso lo que has hecho es muy mal venga no puedo con mi vida todas las series o sea, todas las remeticiones tienen que ser de calidad ay, 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 ay valiente Andrea accediendo así a un entreno de piernas, ¿eh? valiente o inconsciente o inconsciente también, también vamos tres una fácil muy bien dos fácil coge ahí arriba eso esto es como por aventura vamos como un parque de atracciones, vamos es que si me haces reír no puedo vale, 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 vale seriedad, seriedad, seriedad vamos vamos eso es, vamos bajamos igual todas baja, baja, baja esa, eh, ahí, ahí, ahí venga, tira venga, te empiezo a ayudar ahora vamos, no tengas miedo a bajar bajamos lentito disfrutamos el viaje y te ayuda a subir, va y te ayuda a subir, va vamos arriba eso es, otra arriba otra venga, te ayuda a subir si si, ya no se me están ayudando por eso venga, vamos no tengas miedo me voy a quedar ahí aplasta que que no vamos otra vamos esos cuerdes tienen más que darme vamos sube otra joder te cabe otra que haga ya verás como exactamente la haces vamos sube otra espero que no me engañes hay más me voy a quedar aplastada vamos ahora es tuya me vas a tener que rescatar me hacemos tres más y ya está y no te he distrito más vamos si lo que quiero es respirar una muy bien vamos dos dos sube esa venga, la última va cojo bien aire arriba sube, 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 sube muy bien ya está ya estamos gracias muy bien campeona, muy bien si te voy a suscribir Vamos a la siguiente maquina de tortura Vamos a hacer un pulso con el sentado Que para mi se me hace mucho mas comodo Y te permite a instar un poquito mas la parte femoral Normalmente mis enferros son mucho mas excesos Pero claro, yo también de Andrea no puedo hacer eso Así que no estoy acostando también para que ella pueda entrenar a sope Pero igualmente va a salir completamente Muy bien, muy bien Cuando te cueste coger a ir arriba, vale? Vamos a ver, tranquila Ahora, inspira, eso es Va sobrada, te cae mas peso, eh? Aquí tenemos a Joeth En otra maquina Venga Joer, que tu puedes Dale duro Venga chaculito Tira, tira, tira que puedes mas Vamos Eso es Otra Vamos, sigo contigo ahora Vamos Eso es Otra Eso es No puedo yo Venga, una, 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 te ayudo Esa es Muy bien Muy bien Vamos a hacer cinco mas Muy bien Vamos a hacer cinco mas Una Venga, 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 venga Venga, venga, venga Uh Vamos ¿En serio? Vamos, 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 vamos Dos Eso es Y Venga Tres Arriba Vamos Cuatro Arriba Mira Ya Sí, sí, yo te ayudo ahora Vamos Sube Eso es Joder Muy bien Se te daría gusto tu madre, no? Muy bien, sí La de mi marido bien mi madre Sí, sí Ostia Eso no me pica, me pica Sí Aquí Oh No Tú puedes Oh, cinco mas Jajajajajajajajaja Venga, que tú puedes Oh 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 Pa' presumir hay que sufrir, amigos Sí Demasiado Oh Vamos Diez Ya está, te ayudo, yo te ayudo ahora, va Venga, yo te ayudo Vamos ¿Ves? Te estoy ayudando, tira, te estoy ayudando Sí, ya, pero... ¿Vegas? ¿Vegas? No puedo más con mi vida No puedo con mi vida Bien, bien, bien Vamos a hacer uno dinámico, así un poquito de movimiento Y ya estamos, ya estamos, ya estamos Estuvo dinámico Tres, vamos Vamos La última Muy bien, muy bien Esta tira es una fucking bestia Soy una fucking bestia Mileurista como yo también Menos, menos de mileurista Así que, suscribirte a mi canal y a mi amor Y a seguir a las redes sociales de Andrea Que se lo está currando mucho para el cambio físico A su manera A mi rollo, a mi ritmo Ahora con calma Andrea, ¿qué pasa? ¿Que no puedes bajar las escaleras? Yo es que bajo como una princesa Ah, vale, no es que te cueste No Vale, vale, vale Yo soy muy linda Y soy toda una princesa Vamos a ir a cenar La idea era cenar sano Y no se puede con Andrea con la challenge Va a haber comida libre, amigos Que vamos a comer hamburguesas Hamburguesas Pero hamburguesas especiales Oye, pedimos una cada uno La partimos y la probamos, ¿no? Vale, me parece guay Bueno, se viene todo el músculo Todo el músculo Además, vamos a celebrar el cumple de Majo ¡Olé! ¡Qué chica! ¡Vamos, Majo! Hoy cena de chicas, amigos A ver, la pregunta que tiene Majo Me ha dicho Majo Que no tengo piernas Y yo, pues, en un acto de fe le he dicho Que como que no ¡Majo! Mira Toca pierna Toca pierna, Majo No, tocar, no, tocar, no Pero, es que, claro Es que tiene Yo hablo de los gemelos Chicos, me dan el punto débil Majo ya no es tan baja Oye Majo, me has roto No, me no Me has roto No, por favor, yo, eh Nada donde más le duele a un hombre Que no, que no es el gemelo Sal muy bien Sal muy bien, ¿no? ¿Sale? ¿Sale bien? Yo nunca probaba esto, eh Pero hay que socarlo con eso Sí, sí, sí ¿Sócalo? ¿No has probado esto, en serio? No Por favor, lo bueno que está Está más bueno que tú ¿Qué pasa? El queso Que me encanta Me encanta los carones Me acaba de decir que está Está rojo Tío, hombre, ya Los carones El queso Que es tu cara y que también me la dan ¿No lo sabemos? Qué bueno, a ver Podemos comer ya, los demás Está bueno Amateriale Está buena, ¿eh? Esta es la de queso de cabra Que tiene súper buena pinta Y esta es la clásica doble Con muchas cosas Está buena La de queso de cabra Está mejor, ¿no? La de queso de cabra Era un toque especial La benvenada o no sé qué lleva Creo Creo que es Es Salsa barbacoa Salsa barbacoa Salsa barbacoa Sí, sí, mi amor Es que se me ha trago Salsa barbacoa Traga, traga Es que lo has tirado muy fuerte Vale, vale, vale Se puede colorar enseguida Es del mismo color Por último, un postre Tarta de queso Y brownie con helado Y si, lo ves o así Vale Pero No lo veo ¿No me das a mí? Es que te da hambre O es porque estoy disfrutándolo Venga, va Disfrutando Está muy bueno Está bueno Y hasta aquí lo que fue el entreno y comida no tan sana con Andrea, con la channel La verdad que para mí es siempre un honor grabar con ella Y podéis ir a seguirle en su canal Creo que ha sido un video bastante entretenido Y que por lo menos se merece un like y una suscripción Así que, además, coméntate algo Muchísimas gracias Y si hay una cosa que está clara es que nos vemos Eso, hasta aquí Y si hay una cosa que está clara es que nos vemos